La Vereda de la Gloria Ha dedicado la mayor parte de su vida A cuidar la riqueza natural de su tierra Al igual que lo hicieron sus antepasados El ejemplar esfuerzo De conservación y compromiso Ambiental de José Mario Y su comunidad en la Reserva de la Gloria Y el uso que tradicionalmente Le ha dado su gente A algunas plantas sorprendentes Y desconocidas para la gran mayoría de los colombianos Se unen a la explicación Iluminada por el conocimiento Al investigador Robert Tulio González De la Universidad del Pacífico